Esta obra que se va a licitar la semana próxima que es el ensanche y la doble vía de circulación de Boulevard Racedo entre Avenida de las Américas y Ramírez que va a implicar una inversión significativa dentro del programa Argentina AC2 un programa nacional por el cual hemos obtenido el financiamiento una obra que implica el ensanche, dos calzadas de 8 metros, un cantero central también hemos decidido llevar el agua por la vereda, por la zona verde de las veredas porque la cañería que está por debajo de Boulevard Racedo está muy deteriorada se rompe con frecuencia, la semaforización, la iluminación bueno, todo lo necesario para continuar buscando esta mirada estratégica de conectividad la obra lleva aproximadamente 6 meses, es el plazo de ejecución es un plazo relativamente corto es una obra que también va a implicar un dinamismo de la economía de la zona todos los materiales se compran en el lugar y también un aspecto para nosotros muy pero muy importante porque va a generar aproximadamente 40 puestos de trabajo de manera directa y alrededor de 80 puestos de trabajo de manera indirecta era un plazoazo de täältura cada cuzjaría que nos creen en el lugar para agradecer a la hora